¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Patti y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, el día de hoy es otro reto de maquillaje y no estoy sola, estoy con mi madre. Bueno, el reto de hoy consiste en que ella me va a maquillar a mí. Esto no es trabajar con gente seria. Ella me va a maquillar a mí, pero el detalle es que me va a maquillar con los ojos cerrados. No puede ver ni lo... Ella no puede ver ni el maquillaje que va a agarrar, ni lo que me va a echar en la cara. Así que vamos a ver qué sale de esto. Así que vamos a empezar. Parece un mimo. Aquí atrás está todo el maquillaje, que sí, labiales, correctores, el polvo, los pinceles y demás. Así que bueno, vamos a ver qué me hace. Empieza, pero con nosotros cerrar, gracias. ¿Qué haces? ¿De dónde tiene sentido el tacto? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!